sobre cómo vamos a trabajar con las actividades voluntarias. Como se dice su nombre, son voluntarias y están las obligatorias que sí vamos a tener en cuenta para expedir después el certificado. El curso dura cuatro semanas y por cada semana vamos a ir habilitando las actividades. Bien, a partir de ahora voy a compartir con ustedes mi pantalla y me indican por favor si pueden visualizar en este caso. Yo estoy mostrando ahora el curso, nuestro curso de diseño de materiales, si pueden ver. Ah, genial. Gracias, profe, Pedro. Muchas gracias. Bien, el curso en sí, gracias, gracias por la retroalimentación, es muy útil, en serio les digo. El curso básicamente está un poco cargado, les comento eso, está un poco infoxicado podríamos decir, utilizando el término de infoxicación que sería una sobrecarga de la información del curso. Lo hice un poco a propósito también así para que ustedes seleccionen de esta cantidad interesante de material que está dentro del curso, pero que ustedes seleccionen qué es lo que les pueda servir para poder trabajar con respecto al diseño de sus materiales. Y también, eso por un lado y por otro lado, quise mostrar también cómo yo estuve trabajando este curso, cómo yo estuve preparando o diseñando, digamos, este curso. Otra cosa que incluí acá en el curso es un poco el uso de redes sociales, un poco, no a todos les gusta trabajar con redes sociales, por eso no son actividades obligatorias, pero habilité un hashtag en Twitter para hacer un poco de ruido también en Twitter de lo que estamos haciendo dentro del curso y habilité una comunidad virtual de aprendizaje que yo lo llamo así, que realmente es un grupo de Facebook, un grupo cerrado donde el participante de esta comunidad virtual de aprendizaje tiene que pedir una solicitud para que se le acepte. Solamente a los docentes de la facultad y a los docentes que están trabajando en este caso con estos cursos se les está admitiendo. Es un grupo cerrado donde nosotros queremos publicar en este caso todos los materiales con los cuales vamos a ir trabajando. Fíjense que teniendo en cuenta el rol de curador de contenido, nosotros primero estamos arrancando ahora con lo que sería la búsqueda de información en lugares o en sitios, en este caso, donde podemos obtener información que tenga una validez científica. En este caso estamos buscando Google Scholar. Yo les recomiendo también que lo busquen en Google, en este caso en la plataforma Zico, donde hay varias bases de datos en línea, de donde nosotros podemos bajar información, podemos bajar paper, podemos bajar libros electrónicos, podemos bajar libros completos inclusive, y bueno, a partir de ahí entonces enlazar a nuestros cursos. Y el objetivo un poco va a ser divulgar también, que sería el tercer paso del rol del curador de contenidos, y esa divulgación lo podemos hacer o directamente en nuestro curso, ya sea de educa o de classroom, pero también lo podemos hacer en esta comunidad virtual de aprendizaje, donde podemos ir compartiendo todos los resultados de nuestro trabajo. Para que, esto también es opcional, para que los propios colegas nos digan si de repente les gustó, si no les gustó, pues nuestro material puede ser útil también para que ellos lo utilicen en sus cursos, nos van a citar inclusive. Entonces, ese es un poco el objetivo, buscar información, generar contenido, que es lo que sería el objetivo de diseñar materiales didácticos y publicar posteriormente esos materiales. O sea, es un poco la idea del curso. Y nada, muestro un poco las diferentes herramientas que uno podría utilizar para poder trabajar con el diseño de sus materiales. Entonces, utilizo algunas herramientas, esta sería más bien para la parte de búsqueda de información, esta parte sería para organizar los materiales con los cuales nosotros descargamos, en este caso desde la web, podemos utilizar un gestor de referencias bibliográficas también ahí, podemos utilizar Mendeley de Stock o podemos utilizar Sotero, de repente alguien que tenga alguna cuenta con OneNote lo pueda utilizar. Muestra un poco también que podemos generar y podemos diseñar nuestros propios carteles, podemos trabajar con audios, grabar podcast, podemos trabajar con nuestro propio blog, crear imágenes de sopas de palabras, trabajar con mapas mentales, mapas conceptuales, trabajar con avatar y también trabajar con videos interactivos. Siempre va a depender de lo que estemos necesitando. Estos son solamente algunas de las ideas que nosotros proponemos. Herramientas como esta, hay montones. Y también si de repente ustedes están trabajando con otras herramientas, me gustaría en todo caso que lo compartan con nosotros para que de esa manera también nosotros podamos entrar también a investigar un poco sobre esas herramientas, compartir con los colegas y así ir enriqueciendo nuestro curso. Ese es un poco el objetivo. Esta es la parte en la cual yo estuve trabajando cómo crear esos widgets en Twitter, cómo lo enlacé con el curso. Si hay algunos colegas que de repente quieren trabajar así, muestro cómo se hace. Tener el código, una publicación, por ejemplo, desde Facebook, utilizarlo desde nuestro curso en Educa. Y también muestro un poco para la gente que de repente quiere crear una comunidad virtual de aprendizaje con sus propios docentes. Y bueno, para ir trabajando con un grupo de Facebook y cómo eso se puede enlazar a Educa, así como lo agregue yo. Entonces muestro también cómo se puede hacer eso. También cómo uno puede trabajar con los recursos que ofrece la plataforma, en este caso el recurso Página, que es un recurso excelente para trabajar con materiales dentro de Educa. Y bueno, ahí inserté en este caso mi video interactivo que lo traje desde esta herramienta que se llama H5P, que es una herramienta muy, muy buena, que no solamente sirve para trabajar con videos interactivos, sirve para trabajar con presentaciones interactivas, sirve para trabajar con exámenes interactivos. Es una herramienta muy, muy linda, sinceramente, que les invito a que lo investiguen. El compañero Edu Aribarra, por ejemplo, está preparando todo un curso sobre H5P ahora. Les adelanto nada más. Es una herramienta excelente que ya lo trae el Educa dentro de la plataforma. Entonces es algo fantástico que lo deberíamos de aprender a utilizar también. Cómo tiene la C, Bucky y Podomatic dentro del curso, también lo muestro. Y nada, siempre las videoconferencias que vayamos grabando se van a ir publicando acá dentro del curso. Dentro del curso hay varias actividades, como ya les dije, que son voluntarias y que son obligatorias. Entre las actividades voluntarias está un poco conocer lo que sería el OPAC de la Universidad Nacional de Asunción, que es un catálogo online de acceso al público. En este caso, que es acceso público, es acceso abierto y que nos va a servir a nosotros como docentes de repente saber en qué otras unidades académicas están los libros que nosotros utilizamos, por ejemplo, dentro de nuestra asignatura. Eso no solamente acá, si de repente uno trabaja en la filial, que sería mi caso, por ejemplo, yo también puedo consultar a través de este catálogo si el libro está o no está en esa unidad académica, por ejemplo. Entonces, es algo bastante interesante que sé que muchos lo conocen y sé que muchos no lo conocen. Entonces, un poco también para conocer lo que nosotros tenemos dentro de la universidad. Lo otro que está como una actividad voluntaria es la búsqueda avanzada de información con Google. Muchos conocen cómo trabajar con búsqueda avanzada en Google, cómo hacer filtros para descargar archivos. Por ejemplo, solamente en PDF o archivos solamente en Word o cómo hacer una búsqueda directamente dentro de un dominio en específico, por ejemplo. Y lo interesante también que trae las búsquedas avanzadas con Google es que uno puede en todo momento hacer filtros para buscar, por ejemplo, las imágenes que sean de libre uso. Fíjense que no todas las imágenes que están en internet nosotros lo podemos usar. Tenemos que tener mucho cuidado en el momento en el cual nosotros utilizamos una imagen o en el momento en el cual nosotros utilizamos un video. Entonces, uno puede hacer un filtro para buscar imágenes del tipo Creative Commons o videos que tengan la licencia del tipo Creative Commons. Y bueno, utilizar ese tipo de imagen o ese tipo de videos que nos dan los permisos para nosotros poder utilizar. Y obviamente después tenemos que citar la fuente de donde trajimos esa información. Entonces, un poco para conocer las búsquedas avanzadas que ofrece Google y cómo podemos hacer ese tipo de filtros. Con respecto a la actividad obligatoria, fíjense que en este momento nosotros estamos trabajando con grupos de trabajo. Más tarde les voy a presentar a mi equipo de trabajo, ¿sí? Que ya creo que todos le conocen. Edgar ya estuvo hablando. José también estuvo hablando. Zulma seguramente estará por ahí. Yo no estoy mirando, pero sé que se va a conectar. Entonces, este es el equipo de trabajo con el cual yo estoy trabajando. Cada participante solamente podrá tener acceso al grupo, en este caso, asignado. Entonces, esta parte va a estar visible para el alumno, en este caso. Y lo otro le va a decir restringido solamente pertenece al grupo de Edgar, por ejemplo. O restringido a los que pertenece al grupo de Miguel y Zulma. Pero como asumiendo de que forma parte del grupo de José, entonces directamente este enlace le va a aparecer visible y ese es el grupo en el cual pertenece. O la otra forma de saber a qué grupo pertenece el alumno, también lo puede hacer acá dentro del curso. Puede ir a participar. Y ahí le va a visualizar los otros compañeros que forman paridades. Son réplicas. Lo mismo que se hace acá, se hace también en el otro grupo. Pero estamos trabajando con diferentes tutores. Bien, voy a mi grupo, pero como les digo, siempre todas las actividades son iguales. Y esta es la actividad de Edgar el día de mañana y tienen tiempo hasta las 23 y 30 horas. Siempre las tareas tienen esta estructura, el objetivo, la introducción y en las instrucciones está lo que uno tiene que hacer. Entonces, lo que nos está pidiendo en este caso es crear una cuenta en Evernote, que es un espacio en este caso, que es una herramienta que nos va a permitir a nosotros crear notas, nos va a permitir a nosotros crear etiquetas, nos va a permitir crear libretas, nos va a permitir en este caso compartir nuestro trabajo con otros colegas. Podemos organizar, digamos, todo nuestro trabajo dentro de esta herramienta. Es una herramienta fantástica que también trae un plugin, en este caso, que es el Evernote. A ver, no lo tengo instalado acá, pero que es un plugin que nos va a ayudar siempre para poder utilizar como marcadores también y después exportar eso a nuestra cuenta de Evernote en este caso. Entonces, lo que nos pide es crear una cuenta de Evernote, a cada participante y crear una libreta dentro de Evernote y tenerlo listo para guardar nuestros documentos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es primero crear una cuenta dentro de Evernote y luego crear una libreta. Hay que seleccionar la opción de Evernote y acá está la opción crear una libreta. Siempre hay que poner el título a la libreta en este caso. Voy a llamar unidad 1. Y le voy a dar en crear libreta. Entonces, dentro de esta libreta, yo puedo ir agregando, por ejemplo, puedo ir agregando ciertas notas. Dentro de esta libreta puedo ir agregando notas. También, esta libreta yo después lo puedo compartir con otros colegas. Entonces, también acá puedo agregar etiquetas dentro de esta libreta. Y lo siguiente que tengo que hacer una vez que tengo ya mi libreta creada dentro de Evernote. En este caso, es seguir las instrucciones que tengo acá dentro de la actividad obligatoria. Entonces, lo que me pide es ingresar a Google Scholar y explorar el ambiente de trabajo. Entonces, tengo que irme hasta Google Scholar. Y fíjense que esta es la forma, digamos, la que nos trae predeterminado. Pero uno también en el Scholar puede trabajar con búsquedas avanzadas. Y esta búsqueda avanzada lo puedo hacer ya sea por todas las palabras, con la frase exacta, con al menos una de las palabras, sin las palabras. O también los puede utilizar poniendo el nombre del autor, poniendo en este caso el nombre de la revista. Y también uno puede hacer un filtro teniendo en cuenta un rango de fechas. Por ejemplo, Bezma, sería el autor. No voy a poner nada en mostrar artículos publicados. Y acá voy a poner ingeniería de software. Entonces, puedo buscar un libro, que es el libro que yo utilizo con mis alumnos. El libro de ingeniería de software de Prezma. Y por un lado, ya le indico cuál es el nombre del autor. Fíjense que acá está el... Hay un PDF completo del libro publicado donde? En academia.edu. Sí. Y yo eso después lo puedo obtener, lo puedo abrir. Sí. Yo puedo, a partir de acá, obtener el... Este es el capítulo 3 del libro, en este caso. Pero yo después puedo obtener esto como una referencia para poder trabajar. Enfoque práctico. Citas. Y no solamente tengo el... No solamente tengo, por ejemplo, la unidad de los libros, sino que también yo acá tengo otro tipo de información. Acá puedo obtener las citas, en este caso. Fíjense que esta cita lo puedo obtener en formato APA, lo puedo obtener en formato ISO, y lo puedo obtener en formato MLA, en este caso. Lo puedo, si tengo de repente una cuenta en Ednote, que es un gestor de referencia bibliográfica, lo puedo exportar directamente. Hay otra información que me indica acá, que, por ejemplo, este libro ha sido citado por 23 autores. Acá yo puedo ver los artículos relacionados, y acá puedo ver inclusive las cuatro versiones de este libro, en este caso, y puedo ir explorando esto para ver... Este es el libro completo. Va a tardar un poquitito en bajar, pero yo puedo obtener el libro completo desde acá, y bueno, tomar la URL desde acá, y puedo enlazar directamente a mi EDUCA, en este caso, y tener todo el libro directamente desde acá. Estas son algunas de las facilidades que nosotros tenemos cuando estamos trabajando acá con... En este caso, con Google Scholar. Uno también puede crear su propio perfil acá, si está trabajando como investigador, uno puede tener su perfil de investigador dentro del Scholar, y a partir de ahí, entonces, uno puede... Publicar su trabajo relacionado, por ejemplo, y también puede tener acceso a otra información, como el índice H del autor, y por otro lado, uno también va a estar incrementando, como un investigador ahí, su identidad digital dentro de la web. Entonces, básicamente, eso es lo que nos está pidiendo en esta actividad. Crear una cuenta en Evernote, crear una libreta dentro de Evernote, ingresar dentro de Google Académico, realizar una búsqueda básica dentro de Google Scholar, observar en este caso cuáles son los resultados que uno pueda obtener. Uno también puede realizar una búsqueda avanzada dentro del Scholar, y bueno, realizar algunos, en este caso, algunos filtros, ya sea por fecha, por idiomas, por citas. También uno, si está registrado, fíjense que acá nosotros, para trabajar en el Scholar, simplemente nosotros podemos ingresar con nuestro usuario. Yo ya estoy acá, fíjense que acá está mi imagen. Entonces, uno también puede ir agregando ciertas cosas en su biblioteca personal también, y puede ir guardando ahí, ya sea los libros, o los, en este caso, los papers que uno vaya encontrando, y que les sea útil para poder utilizarlos más adelante. Entonces, es una herramienta muy útil que les invito. Yo sé que muchos lo utilizan, pero tal vez haya algunos que todavía, ¿no? Y bueno, sacarle un poco el jugo a esta magnífica herramienta que nos ofrece, en este caso, Google. Bien, entonces, una vez que nosotros tengamos esto, nos pide, siempre nos pide buscar el material, y bueno, ya les mostré cómo obtener, en este caso, esa referencia bibliográfica, que sería acá. Entonces, uno busca el material, encuentra el material, y pide obtener el formato APA, en este caso. Entonces, copia simplemente eso. Y lo que pide también es descargar el material, en este caso, el material que está en PDF. Lo que pide es descargar el material, y una vez que descargue ese material, en este caso, subir, ¿dónde? El material, subir ese material dentro de la cuenta de, dentro de su cuenta en Evernote, y a partir de ahí, entonces, compartir, ¿sí? Compartir esa carpeta, o esa libreta, perdón, con el tutor, que en este caso sería, si estaba en mi grupo, entonces lo tendría que compartir conmigo, ¿sí? Pero, si está en el grupo de Edgar, por ejemplo, entonces deberían de compartir con Edgar, o si está en el grupo de José, entonces se comparte con José, o si están en el grupo de Zulma, entonces se comparte con el tutor, que en este caso sería, o con la tutora, que en este caso sería Zulma. Una vez que se trabaje, se alce, se descargue eso, que nos comenten cuántos resultados obtuvieron, si pudieron o no pudieron descargar el material, y una vez que hayan compartido con nosotros su libreta, entonces, bueno, está, acá abajo están los pasos que pueden seguir para poder agregar la, para poder entregar esta tarea, en este caso, yo como estoy como docente, los veo de esta manera, pero ustedes ahí abajo van a encontrar un botón que se llama agregar entrega, y bueno, nos envían el enlace de donde bajaron esa URL, en este caso el artículo o el libro, el enlace de ese libro, nos envían también el enlace de la búsqueda avanzada, del artículo que encontraron, y también nos indican ahí, en este caso, la referencia bibliográfica en formato APA. Y una vez que tengan todos esos datos, cantidad de resultados, el enlace de la búsqueda básica, cantidad de resultados, enlace de búsqueda avanzada, y la bibliografía de los materiales descargados, entonces ya pueden darle al botón guardar cambios, y de esa manera entregan esta tarea. No sé si quedó claro, si de repente, ya hablé demasiado, nadie me interrumpió, así que asumo que todo va súper bien. ¿Hay alguna consulta con respecto a esta acá? Miguel, vuelve otra vez a saltar nomás la duda, de cómo saber a qué grupo uno pertenece, ¿verdad? Eso sería bueno volver a recalcar, nomás, ya habíamos comentado, pero sería volver a comentar. Ya, este, voy a, voy a agregarle, gracias José, en serio, aprecio mucho tu, tu comentario, voy a agregarle, lo, lo primero que quiero mostrar es, o sea, lo que voy a hacer es, y algo que no hice hace un rato, es agregar a, a un, a un usuario de prueba que yo tengo acá, ¿sí? Si me permite, voy a hacer eso, y voy a entrar como ese usuario de prueba, para que ellos vean, cómo pueden hacer eso, ¿sí? Entonces, les pido permiso un ratito, se me pasó, esto lo tuve que haber hecho hace un rato, pero, lo voy a hacer ahora, entonces me voy hasta acá, voy a agregar, o quitar un usuario, y voy a agregar un usuario, para, para que lo puedan ver, porque va a ser el, el, este, la misma vista, que van a tener ustedes, va a tener este usuario, ¿sí? Bien, entonces voy a entrar como ese usuario ahora, ahí estoy, bien, ahora soy Pepito, y, estoy en el grupo de Miguel, ¿sí? Este, esta es la vista que, tienen, todos los, participantes del curso, ¿sí? Como Pepito, yo, si quiero ver quiénes forman parte, de mi grupo, me voy hasta participantes, y puedo ver que somos 16, los participantes, en este, en este grupo en particular, está, en este grupo está, el profesor Enzo, está el profesor Joel, el profesor Juan Carlos, y bueno, acá está toda la lista, el profesor José, el Juan Fatecha, acá está Pepito, el profesor me indica que es Miguel Recalde, con nosotros también está el profesor José Riveros, la profesora Lilian, la profesora Jerónima, y la profesora Laura, ¿ok? Estos son los participantes de mi grupo, ahora, ¿cómo yo veo, a qué trabajo tengo que entregar? Entonces, bajo un poquitito más, consultaría los materiales, consultaría, trabajaría con mis actividades voluntarias acá, y fíjense que yo no tengo acceso, Pepito no tiene acceso al grupo de Edgar, Pepito no tiene acceso al grupo de José, pero Pepito sí tiene acceso a este enlace que está visible para él, Pepito tampoco tiene acceso al grupo de Zulma, entonces lo único que puede hacer Pepito es ingresar dentro de esta tarea, ¿por qué? Porque esta tarea está habilitada para el grupo de Pepito, entonces Pepito ingresa acá, ¿sí? Busca, crea su, crea su cuenta en Evernote, crea su libreta dentro de Evernote, ingresa Pepito hasta el Google Scholar, explora el ambiente de trabajo, realiza una búsqueda básica, realiza una búsqueda avanzada, y bueno, descarga su PDF, sí, descarga en local esto, y posteriormente sube esos materiales hasta su libreta dentro de Evernote, luego realiza una búsqueda básica, hace lo mismo, obtiene los datos, y descarga el otro material, lo vuelve a subir, y luego Pepito tiene que compartir desde su cuenta de, en este caso desde su cuenta de Evernote, de Evernote con Miguel Recalde, esa libreta que creó en el punto 1, acá están los, un poco los pasos que tiene que hacer Pepito, crear la libreta, ingresar dentro de la libreta, y luego compartir la libreta, para compartir la libreta, hay que introducir, en este caso, el correo del tutor, y bueno, para entregar esta tarea, Pepito lo que tiene que hacer, siempre en apoyo van a encontrar todo lo relacionado, para poder, todos los archivos relacionados, para poder presentar con éxito esta tarea, entonces Pepito agrega la entrega, acá introduce, cantidad de resultados, búsqueda, 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 búsqueda básica, y pone cuánto encontro, eso ya, 120, la búsqueda, avanzada, eso ya, 10, y luego pone el, link del, artículo, descargado, y el, link del, artículo, descargado, supongamos que Pepito, seleccionó, este, este, este material, por dar una idea nada más, entonces tiene que alzar, la cita de eso, les pide formato APA, entonces, selecciona esto acá, y luego, vuelve, en este caso, vuelve a la tarea, y, de la búsqueda básica, del link descargado, agrega, en este caso, el, el, APA, y una vez que tenga todo esto, y una vez que haya compartido, entonces, acá también, puede, poner, un comentario, guardar los cambios, obviamente, obviamente me faltó ahí, el, el, el otro, la, la otra referencia bibliográfica, guarda los cambios, y en este momento, Pepito, puede ya, enviar la tarea, y, esa es la manera en la cual, uno, este, entrega la tarea, por un lado, y por otro lado, visualiza, eh, qué tarea, eh, puede entregar, en este caso, porque estamos trabajando con, con modo de grupo, no sé si hay alguna consulta, con respecto a esta, y, el otro que, también, tienen que tener en cuenta, es la entrega en Evernote, si le pueden comentar también, ah, sí, no, y del, del Evernote, ya, ya les comenté, verdad, que, hay que ir hasta, hasta el, el, el Evernote, acá, uno, tiene que crear su, tiene que crear su, su cuenta, dentro del Evernote, eh, y luego crear una, una carpeta, dentro de esa, carpeta, agregar este, agregar el, el material que, que descargó, sí, y, este, a partir de ahí, entonces, eh, eh, una vez que haya agregado esos materiales, lo, lo, lo comparten nada más con, con, el tutor, con el tutor, sí, así mismo es, así mismo es, así es, acá, uno puede, acá tiene todo el control, sí, este es un, en este caso, la, la vista, de, de una nota, y acá, uno puede ir, este, agregando archivo, puede ir insertando, enlaces, eh, acá tiene otras opciones, para compartir, no solamente, eh, eh, con un colega, sino que también puede compartir, vía redes sociales, ya sea, Facebook, Twitter, hay todo un video, que yo grabé justamente, para mostrar, eh, cómo, cómo se trabaja con, con Evernote, en este caso, es una herramienta muy interesante, y esta extensión, que se llama, Web Clipper, es una extensión, que, se, eh, se puede descargar, en este caso, y posteriormente, se instala, dentro del, del navegador, sirve como un plugin, esto, acá, y si uno, encuentra, por ejemplo, un artículo, que le gusta, o le encuentra, por ejemplo, la dirección URL, de una página, que le gusta, entonces, directamente, que uno le indica, que quiere, eh, agregar, esa dirección URL, o ese archivo, o parte de esa página, o una imagen, también puede sacar, de esa página, e ir guardando, dentro de su cuenta, de Evernote, es una herramienta, muy útil, que les invito, a que lo, que lo instalen, y, eh, le, le, le va a ayudar muchísimo, para agilizar, este trabajo, de, de ir, recopilando, nuestra información, dentro de, de esta herramienta, no sé si hay alguna otra consulta, Miguel, yo tengo una consultita, ¿verdad? Sí, los temas, tienen que estar relacionados, con nuestras asignaturas, ¿verdad? Sí, así mismo, sería lo ideal, ¿verdad? Si yo estoy, enseñando, qué sé yo, principios de electrónica, por dar un nombre, nada más, entonces, tengo que buscar, ese, ya sea, un libro relacionado, a eso, o de, o un artículo relacionado, con respecto a eso, dentro de, en este caso, dentro de, Google Escolar, dale. Excelente, gracias. ¿Está, Joel? No sé si hay otra consulta, por si no es así, a mí me gustaría, en este caso, presentar a mis tutores, no sé si uno de mis tutores, se puede presentar, están ahí, le veo a Edgar, le veo a José, le veo a Zulma, también. Y aprovecho para presentarme, Miguel, muchas gracias, más que nada, para mí es un placer, trabajar contigo, Miguel, por lo que sabes, y esperemos quitarle el jugo, ¿verdad?, a todo lo que es este curso, ¿verdad?, y nada más que presentarme, al frente a los profesores, y decirle que, bueno, vamos a estar aquí, para todo lo que podamos, apoyarles, ¿verdad?, entonces, a todos les deseo, muchos éxitos, y mucha fuerza, ¿verdad?, para poder culminar, con éxito, este curso. Bueno, a mí me toca presentarme, yo soy el licenciado, Edgar Maldonado, soy del departamento de informática, en la facultad, estoy hace unos cuantos años, ya trabajando en la universidad, seguramente ya, si no me conocen de vista, por lo menos, por antiguo, ya me conocen la gente, voy a estar ayudando, a Miguel, en este curso, soy tutor virtual, también del departamento, e-learning, entonces, lo que esté a mi alcance, estoy a las órdenes de ustedes, cualquier cosa, me pueden, se pueden comunicar conmigo, así como estamos viendo, vamos a estar trabajando en grupos, pero eso tampoco es un impedimento, para estar solicitando apoyo, al otro tutor, nosotros estamos trabajando, con un gran equipo, entonces, queremos, ayudarnos entre todos, entonces, de mi parte, tengo mi grupo asignado, pero también estoy abierto, para, los otros integrantes, de este, de este curso, entonces, así como dijo José, éxitos para todos, y hay que ponerle pila, porque hay mucha, mucho contenido, hay mucho que leer, y, la metodología, es, la, que nosotros pretendemos, dar, cuando volvamos, a dar clase, que es la virtual, entonces, hay que dejar, mucho eso de preguntar, entonces, hay que leer, tratar de, de ser autodidactas, entonces, les dejo el, el camino libre, con todos esos materiales, que, ya alzó Miguel, y muchos éxitos, para todos, gracias. Y por último, quedo yo, bueno, mi nombre es, Ulma de Matei, eh, algunos, creo que me conocen ya, y otros, bueno, este es el momento, para, para conocernos, un gusto compartir, con ustedes este espacio, trabajar con este equipo, es, sumamente, gratificante, porque, aprendo también yo, y, también con ustedes, ¿verdad? Me uno, a lo que estaban diciendo, mis compañeros, de, que estoy a disposición, sin importar, el grupo que, que fuera, ahora, estamos abiertos, a consultas siempre, siempre, y, usamos siempre, el medio de, de, del curso, la, 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 la plataforma, y nada, éxito para todos, y, no se desanimen, por el camino, que a veces, nos quiere pasar, fuerza, y a terminar el curso, juntos. Bien, muchas gracias, a mis, compañeros, de trabajo, a los, ellos, son los que van a estar, trabajando, ¿sí? Perdón, José, no te escuché, no te escuché, sí, ah, disculpame nomás, Miguel, quería comentarte, que tenemos unas consultas, en el chat también, si podemos revisar después. Sí. Buenas tardes, ¿puedes hacer la consulta? Sí, sí, profesor. José, no más, que, que, hable, te escuchamos, profesor. Ah, bueno, quería hacer la siguiente consulta, ¿qué medio de comunicación recomiendan que utilicemos cuando tenemos consultas, algún tema? Esperando, ¿verdad? Que sea, en la realidad posible, también, que puedan dar la respuesta y demás. profesor, todavía no, siempre, me suelo poner mi, mi horario disponible también. mi horario con mi grupo de trabajo, eso no significa que no esté disponible para todos, suele ser desde la, pero eso yo les comunico a mi grupo de trabajo, de la manera, y lo, 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 lo hacemos de, lo, 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 encuentro y se corta eso entonces lo ideal sería que cada participante se vaya a ya sea al foro de la unidad donde puede poner sus dudas o puede ir acá en participantes sí y dentro de participantes le va a poder ver a su tutor designado sí entonces yo me puedo ir junto a buscarle acá mi tutor designado que en este caso es miguel recalde o hacer seleccionar el nombre de miguel en este caso y le puedo escribir también un mensaje entonces al escribirle un mensaje al al tutor ya este el tutor al al entrar en el en su cuenta ya va a leer ese mensaje y a partir de ahí entonces podemos entablar una una comunicación en este caso lo otro sé si el chat del curso está pero cualquier cosa podemos habilitar una sala de chat también sí y de esa manera este trabajar con esa herramienta también que nos ofrece educa básicamente esas son las herramientas que podemos usar puedo en cualquiera de los tutores puede agregar una sala de chat para chatear pero contigo todos vamos a estar cubriendo este foro de dudas y si hay necesidad de digamos entrar dentro de una videoconferencia marcar una videoconferencia entonces sería cuestión nada más de llegar a un acuerdo ya sea con el tutor o conmigo yo no tengo ningún inconveniente si no están en mi grupo igual me pueden pedir una videoconferencia y a partir de ahí entonces ingresamos acá con el mid en este caso y empezamos a aclarar todas las dudas que tengan nosotros normalmente no respondemos muy rápido también no porque no querramos responder sino que muchas veces estamos esperando que sea el propio compañero el que esté en este caso el que le responda ahora si no le responde el compañero entonces antes de 24 horas respondemos lo otro también es que si veo que ya hay dos o tres personas que preguntan la misma cosa entonces respondemos inmediatamente esos serían los los canales profesor mensajes al tutor o publicar directamente en el foro o voy a voy a agregar también después un chat para las consultas y la videoconferencia en cualquier horario a convenir con el tutor excelente me parece perfecto yo yo entonces quiero recomendar que usemos el foro así para compartir las dudas porque o si no es muy egoísta y le respondes a uno solo que se yo y por ahí podría servir podría servir a los demás digo si existe el foro justamente que vi ahora que hay cuatro preguntas dentro de este foro de de preguntas y respuestas como te digo profesor nosotros solemos mirar eso pero no respondemos al instante lo que esperamos siempre es como estamos trabajando en comunidad digamos acá está el foro entonces lo que esperamos es que el compañero sea el que le responde y si no estamos obteniendo esa esa respuesta en este caso entonces entramos a actuar nosotros ahí está por el momento tengo dos preguntas y vi que vos profe ya le respondiste a la profesora maría luz que es el objetivo verdad que que se le responda que sea el propio compañero que le responda no sé si hay alguna otra consulta el clipper evernote es fantástico sube directo el material así mismo yo estoy descargando ahora el evernote porque hace 15 días que mi computadora tuvo un inconveniente tuve que desinstalar todo ahora instalar todo otra vez y bueno no me di cuenta que el clipper no lo tenía instalado pero es un plugin fantástico hay otra consulta más si de la profesora estrella si si ella consulta en cuanto a gestión de referencia bibliográfica cuál es la que recomendamos usar a ya si tenemos dos opciones una que es la que podemos bajar de este sitio que pero para eso yo les pedí a que creen su cuenta dentro del del ciclo ciclo punto con así punto gop punto p y en este portal porque suele tardar entre 72 horas para llegarte en la cuenta de usuario y hay veces que tarda más sinceramente tarda más de una semana pero dentro del del ciclo en este caso existe un gestor de referencia bibliográfica que se llama mendeley entonces el mendeley no es solamente un gestor de referencia bibliográfica realmente lo que realmente es una red social para investigadores donde uno puede crear dentro de esa red social su propia cuenta y tener un espacio virtual dentro del mendeley para ir guardando ya sea sus artículos o los artículos que uno encuentre dentro de esa red social eso por un lado ahora yéndonos por el lado de los gestores de referencia bibliográfica uno puede descargar el mendeley mendeley de stock o el mendeley de escritorio en este caso y a partir de ahí entonces utilizar el mendeley ya sea como un organizador de documentos trae un visor de pdf que uno lo puede subrayar que uno lo puede en este caso copiar a partir se tiene un al instalar el mendeley ya también te instala un plugin dentro del microsoft word que eso lo vamos a ver en la próxima clase y la próxima clase también voy a hablar un poco más de mendeley y a partir de ahí entonces uno puede hacer citas dentro del trabajo que está haciendo por ejemplo está está escribiendo qué sé yo un paper o está escribiendo un material para sus alumnos y necesita hacer una cita entonces con el con el mendeley con el plugin este que trae dentro del microsoft word entonces ya le permite ir insertando esa cita y a partir de ahí genera una bibliografía automática el mendeley no es totalmente libre digamos porque el con así es el que no nos da en este caso pero al crear al tener la cuenta dentro del cico ya lo podemos descargar y lo interesante es que el mendeley de stock el que lo tenemos dentro del escritorio después lo podemos sincronizar con esa cuenta que les comenté con con el mendeley web en este caso y todos los artículos que tenga descargado dentro de su computadora y que lo tenga digamos ordenado dentro del mendeley lo puede sincronizar con su cuenta de la web el otro que yo llegué a utilizar y que considero que es muy bueno que es un software libre en este caso es el director de referencias bibliográfica que se llama sotero que es que tiene muchas de las funcionalidades que tiene el mendeley en este caso pero si voy a comparar uno con otro el otro es una web social para docentes e investigadores y la riqueza de información que hay ahí también es muy buena entonces les recomendaría que cree su cuenta en mendeley en esa web social que descargue el gestor de referencias bibliográficas mendeley y bueno tiene dos cosas hay uno su cuenta con como un docente investigador en este caso como un docente o como un investigador y también eso le va a ayudar a incrementar su identidad digital dentro de la web puede subir ahí si de repente tiene algunos materiales algunos papers por ejemplo puede compartir ahí el borrador porque solamente el borrador se puede tengo entendido que se puede compartir pero también uno puede obtener puede crear círculos en este caso o puede entrar con otros investigadores ahí teniendo en cuenta el tema que ellos están desarrollando y les puede pedir por ejemplo que le envíen sus artículos o puede directamente obtener los artículos que están libres en esa web social no sé si le respondía a la profesora estrella pero si yo voy a optar por un gestor de referencias bibliográficas mi opción es mendeley alguna otra consulta y también que la profe pilar había hecho un comentario para tener en cuenta nuestras fechas de entrega me parece que es solamente nuestra la fecha de entrega de la presentación en la plataforma lo que nos faltó editar la mayoría hay algunas cosas que se me quedó del curso anterior de repente pero todas las entregas tienen una dura digamos tenemos una semana de tiempo para entregar las actividades pero como un curso 100% virtual y como todos los docentes estamos en el pub tenemos también nuestra asignatura que tenemos que virtualizar tenemos un montón de trabajo detrás entonces estamos sobrecargados realmente porque hay algunos que llevan dos o tres cursos a la par entonces todas las todas las tareas permiten entre entregar fuera de tiempo para que cada docente pueda marcar su ritmo digamos dentro del curso ese es el objetivo lo ideal siempre sería que se entregue antes de esa esa semana verdad que está marcado siempre pero uno en todo momento puede entregar después esa tarea ok ha salido cortada tu comunicación me dice de josé agustín y puede ser en este horario ya empieza ya a a a a claro que se le cortaba pero volviste a repetir entiendo y se aclaró bastante bien la pregunta a dale existe alguna otra consulta con respecto a esto lo que les quiero comentar también o sea les quiero preguntar de repente si este día les queda bien yo antes como nosotros arrancábamos un en este caso arrancábamos un lunes los viernes nosotros teníamos nuestro encuentro voluntario a en este caso a la videoconferencia pero yo consideré que era muy corto el tiempo porque nosotros arrancamos un miércoles y siempre les quiero dar un poco más de tiempo a los participantes para que lo puedan intentar digamos por su cuenta y luego después ir planteando acá en este caso las tareas obligatorias si les queda bien los lunes a mí me gustaría e un encuentro todos los todos los lunes con ustedes porque los martes ya se entregan digamos las tareas entonces también un poco por eso elegir lunes para que después tengan tiempo de acceder al al encuentro grabado en este caso a las personas que no pudieron asistir y que todos puedan entregar sus tareas ese es el objetivo digamos de los días lunes si les queda bien entonces me gustaría seguir los días lunes está bien los lunes me dicen ah genial muchas gracias profesor alberio profesor césar profesora estela profesora la hora gracias gracias por la retroalimentación bien si no hay más preguntas en este caso yo quisiera en honor al tiempo también porque ya llevamos casi una hora de nuestro encuentro entonces quisiera agradecerle a ustedes el poder haber participado el día de hoy y estaremos atentos en el foro ya saben pueden contactar conmigo sin ningún problema no importa si no son de mi grupo contactan conmigo normalmente como les digo desde las 15 hasta las 17 estoy libre para ustedes y ahí podemos entrar ya sea en el chat en el foro mensaje videoconferencia y aclaramos todas las dudas que tengan muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes muchas gracias nuevamente gracias por su miedo gracias gracias